Juntos construimos la provincia que queremos. Se han visto también videollamadas que realizan con personas del exterior y también estamos impulsando el desarrollo económico a través de esta red de comunicaciones. Sin lugar a dudas que es una herramienta que impulsa cada día el desarrollo y la tecnología en la región y en el país. Aparte de la localización de los puntos wifi a nivel de la provincia en las parroquias, obviamente donde ha sido por trayectoria un poco escasa la conexión tecnológica, se establecieron también, se han instalado en convenio con Mintel algunos puntos o algunos infocentros. En estos infocentros se continúa capacitando a las personas, a las familias en general y esa es una de las grandes necesidades. El mundo globalizado de la actualidad, los chicos, los niños, los jóvenes tienen que hacer deberes, tareas a través de la computadora, pero no tienen un padre o una madre que tenga conocimientos de entender como para poder orientarlos. Ese era otro de los puntos formidables de este proyecto que capacitaba a los padres que nunca habían cogido una computadora y que ahora se sentían ya con la capacidad suficiente como para poder enseñar y acompañar a sus hijos a hacer deberes. ¿Seguimos trabajando en eso? Sí Andrés, sabes que conjuntamente con el Ministerio de Telecomunicaciones seguimos acercando el alfabetismo digital, seguimos cerrando esta fecha del alfabetismo digital que existe en la provincia. Es muy loable el hecho de que podamos tener personas conectadas, personas que se están capacitando en el uso de tecnologías de información y comunicación. Es tan gratificante ver que las madres de familia tienen el valor de poder romper ese mito de que la computadora se va a dañar y cosas por el estilo. Nosotros estamos muy contentos por esa parte, la gran cantidad de personas, de madres de familia, mujeres en especial, están acercándose al uso de las tecnologías de la información, están acercándose a llevar un mejor estilo de vida, por así decirlo, con mayor conocimiento, con mayores prestaciones de los servicios y también podrán ser mejores ciudadanos. Ingeniero, ¿es alto el índice del alfabetismo digital en la provincia? Sí. ¿Lo ha contado usted? Sí, efectivamente, Maribel. Justamente en cada capacitación que tenemos, en los 90 centros tecnológicos que tenemos, aparte de los infocentros en la provincia, hemos notado que la asistencia es bastante buena. ¿Cómo están haciendo para que las personas que desean ser parte de este proyecto, como lo decía Andrés, muchos padres de familia nos estarán escuchando, ¿cómo hacer para adquirir ese cupo y poder participar en la capacitación? Pueden acercarse a las instalaciones del gobierno provincial, pueden llamar al gobierno provincial, sí, pueden registrar sus necesidades a través de nuestra página web también y podemos nosotros coordinar. El proyecto es muy interesante ya que es un proyecto vinculado, un proyecto vinculado con las universidades, un proyecto vinculado con la ciudadanía. Los estudiantes universitarios son los que realmente palpan la necesidad y palpan, a veces por decirle el dolor de saber que las personas, las madres de familia, no saben cómo usar una herramienta informática en esta área digital. Cuando hablamos de laboratorio informático, ¿cómo está conformado esto? ¿Qué es la seguridad que nos da? Bueno, alrededor de nuestra provincia tenemos 94 laboratorios más o menos, están constituidos por 8 equipos por soluciones de acceso multipunto. Estas soluciones son modernas, además estas soluciones están ubicadas en los centros educativos. En los convenios con el Ministerio de Educación hemos acordado que nosotros vamos a comenzar a alfabetizar a las personas, a los padres de familia y a través de estos centros de cómputo que se les ha adoptado. Que de igual forma vienen haciendo mantenimientos en algunos sectores. Sí, efectivamente sí, se ha desarrollado mantenimientos en alrededor de unos 4 mil mantenimientos más o menos, desde que he iniciado el proyecto, entonces se ha venido estableciendo como parámetro fundamental el hecho de que se sigan conservando los laboratorios. Uno de los puntos, y para ir generalizando el llamado de chinero, uno de los puntos básicos de aquello es que se ha podido llegar, se ha podido acceder a lugares donde ha sido bastante difícil, bastante remota la posibilidad de contar con un centro informático. Tuve la suerte de acompañarlos cuando se hizo una entrega hace pocas semanas en San Francisco de Chile, en una parte bastante complicada donde me atrevo a decir, no existe una laptop, no existe una computadora en la casa y ya ese primer centro lo tiene la escuela. Con un poquito de dificultad allí con el acceso a internet, pero tienen ya un laboratorio que cuenta de 8 computadoras, que cuenta también de MiFocus, la posibilidad de poder ayudar a personas, a niños, para que se nivelen un poco con esta educación que ahora si no conoces internet no está en nada. Sí, Andrés, efectivamente es, como les decía, muy gratificante este hecho de poder ayudar a las personas, de poder poner un granito de arena de lo mucho o poco que como técnicos aplicamos dentro de las tecnologías de información y comunicación. Y también gratificante ver cómo responden estos padres de familia, estas personas, estos niños, cuando se les entrega a estos equipos de cómputo. Hoy en día, si se le entregaría un equipo de cómputo, es como entregarle una mesa y así. Y nosotros no vamos a ese punto. El punto es ayudarles a que puedan usar estos equipos de cómputo para el bienestar de ellos, de los padres de familia, que puedan hacer el seguimiento a sus niños de lo que están navegando en internet y que hayan en el acompañamiento adecuado. La función del mega infocentro, se lo está utilizando, nosotros lo observamos, pero ustedes le llevan un control un poco más cerca. El mega infocentro, que tiene 50 computadores acá en los bajos o en las instalaciones del gobierno provincial, cuál ha sido hasta el momento el uso, cuál ha sido la ayuda que le brinda este mega infocentro a los ciudadanos. Es una cantidad de personas bastante contentas por el uso del mega infocentro. No solamente personas, son instituciones públicas que han venido a usar el mega infocentro. Nos han solicitado que les prestemos las instalaciones del mega infocentro para que ellos también puedan realizar sus gestiones respectivas. Entonces, vemos que la tecnología que está implementada ahí, está sirviendo a la comunidad. Juntos construimos la provincia que queremos.